Hola, mi nombre es Natalia Pinzón, hago parte de Danux de Colombia, que es la empresa que representa Diceo en Colombia y en este momento me encuentro con Eduardo Castro, consultor nutricional de varias empresas y entre ellas a Condesa, que actualmente están utilizando Alterion en Colombia. Eduardo, teniendo en cuenta su experiencia en la búsqueda de probióticos, ¿cuáles son las principales características de un probiótico efectivo que encontró en Alterion? Los probióticos realmente para que sean efectivos deben recluir varias condiciones, principalmente tres condiciones, la primera condición es que no produzcan hemólisis, la segunda condición es que tengan fácil replicación, crecimiento y la tercera condición es que tenga una buena producción de ácido butírico para generar mayor protección y mayor crecimiento de las otras bacterias a nivel intestinal. Y estas características las puede encontrar en Alterion. Sí, correcto, o sea, para que un probiótico esté en el mercado debe cumplir esas consecuencias, un probiótico que produzca hemólisis no puede estar en el mercado, o sea, cada probiótico tiene sus ventajas y sus desventajas y cada cual trata pues de, cada cual analiza de acuerdo a su situación, qué tipo de probióticos puede utilizar, o sea, si yo tengo algo de un problema de desafío, calidad de agua, problema de manejo, probabilidad de mama de materias primas, pues tengo que bucear qué es lo que tengo que combinar yo y eso es mi posición. Otra posición sería en el caso, digamos, de Medellín o del sur del país que van a tener otras condiciones de salud, unidad, entonces el desafío cambia totalmente. Ok. ¿Cómo ve usted el panorama del reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento con productos como Alterion? O sea, ¿cree que es posible? Bueno, la supresión, digamos, que va a llegar muy pronto de agentes promotores de crecimiento, pues realmente eso no se puede lograr con un solo producto. Eso es un aporte que diferentes productos van haciendo y esas combinaciones se vuelven sinérgicas. Esto es, en un momento dado pueden llegar casi, en la actualidad podemos hablar de estar ya como en un 90% de lo que puede controlar un promotor de crecimiento antibiótico. Esto quiere decir que tiene que haber una unión, por ejemplo, de prebióticos, con probióticos, con aceites esenciales, con otra serie de productos que cada uno aporta en el control de los problemas bacterianos a nivel intestinal, que es lo que hacen los antibióticos promotores de crecimiento. Pero uno solo no puede controlar eso. Ok. Después de haber visitado nuestras instalaciones de aquí de Adiseo, ¿qué opina del respaldo científico que tiene Alterion, específicamente? No, muy sorprendente, muy sorprendente por la calidad de personas y me impresionó más que todo la tecnología que tienen realmente para llegar al punto donde están llegando. O sea, yo creo que muy poca gente logra lo que ustedes están haciendo con la cantidad de plata invertida en equipos y en el know-how de los científicos que tienen en Adiseo de Adiseo, definitivamente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ok, con gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.